¿Qué tal? Bendecido día a todos. Mi nombre es Raimundo González Pinedo, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo. Quiero en primer lugar que todos elevemos una oración al cielo por aquellas madres que ya no se encuentran con nosotros y aprovechar este medio para felicitar a todas las madres del Taekwondo mexicano. Felicitarlas en este día tan especial 10 de mayo, aprovechando y disfrutando a su familia. Sabemos que esto que ha sucedido nos deja una enseñanza de vida, nos deja un aprendizaje y donde valoramos más a nuestra familia. A ustedes madres les deseo lo mejor, les deseo mucha bendición y sobre todo mucha salud. Quiero aprovechar también para felicitar a todas las madres que son maestras de Taekwondo, formadoras de grandes hombres, transformadoras de vida, promotoras de la salud y sobre todo ejemplos a seguir. También entrenadoras, entrenadoras que se dedican a la enseñanza de la formación competitiva de los atletas, donde México se ve beneficiado gracias a sus enseñanzas con sus atletas. Y también tenemos madres que son árbitros, árbitros que están en los eventos, donde gracias a la facultad que ellas tienen, ponen su granito de arena precisamente para sacar lo mejor para México, donde se forman nuestras mejores selecciones nacionales. Gracias a todas ustedes por todo eso. Pero también quiero aprovechar en felicitar a las madres que practican el Taekwondo, que son cintas blancas, amarillas, verdes, azules, en fin. Gracias a todas ustedes y que también son parte de una familia del Taekwondo, porque sus familias practican el Taekwondo, sus hijos, su esposo, ustedes mismas. Y eso para nosotros es algo grandioso. Gracias a esa tenacidad de seguir adelante. Gracias por ese empuje. Madres, pásensela de lo mejor. Disfruten. Enhorabuena. Dios las bendice. Un abrazo a distancia. Dios está con ustedes. Hasta pronto. El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Taekwondo, en este día tan especial, para todos los que conformamos parte de la mamina del Taekwondo, queremos desearles a ustedes, mamás de los pandorines mexicanos, que tengan el mejor, de todos los días reciban, en compañía de sus seres queridos, una fraterna y cariñosa felicitación. Con mucho afecto les deseamos, feliz día de las madres. Muchas gracias por lo que han hecho por nosotros. Felicidades. 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 Felicidades.